¡Hola! Bienvenidos a Cocina con Alex. Hoy haremos unas gulas con espinacas y garbanzos. Tírate una a la boca. ¡Bravo! Pues vamos a la receta. Para hacer esta receta necesitamos gulas, mino rancio, pimentón dulce, espinacas, ajo, jamón del país y garbanzos. ¡Fabuloso! Y con el jamón del país vamos a hacer un crujiente. Para eso solo tenemos que poner el jamón en el frotas durante dos minutos a media potencia. Ahora vamos a poner el aceite en la sartén. Con el ajo. Con el ajo. Que no esté muy caliente. Perfecto. Y ahora, el ajo a gusto. A mi no es que me guste mucho el ajo, pero aquí sí que le va a dar un toque auténtico a la forma española. Ahí estamos haciendo muy bien. Ya tenemos el ajo dorado y le estiramos un poco de pimentón. Removemos, así con un poquito de color ahora solo, y ponemos los garbanzos. Cuidado ahora, ponlo así. ¿Ves? Ya tenemos los garbanzos con pimentón y ají. Ahora le vamos a poner un poco de vino rancio. Ahora ponemos las espinacas. ¿Tú sabes por qué los niños no tomen espinacas? Porque tienen ácido oxálico, y el ácido oxálico cuando la cocinas demasiado se vuelve amargo. Por eso subimos el fuego, para cocinarla lo menos posible. Y hacedla bien clarito. Ella sola, sin nada de agua ni nada, ya se hace. Ahora ponemos un poquito de sal. Vale, vamos con las gulas. Mole y sacamos rápido. Claro, porque la gula ya está cocida. Y hacemos así. Lo quitamos del fuego. ¿Te acuerdas del faun que hemos hecho? Sí. Pues mira cómo queda discurrente. Lo rompemos. ¿Cómo está el amigo que está...? ¡Ajú, aJú, aJú, aJú. Sí. ¡Ajú, aJú, aJú, aJú. La gula, aJú, aJú. Meจó la gula, aJú, aJú. ¡Jú. Esta es muy rara. Le cebo, aJú, aJú. ¡Ajú, aJú. ¡Ajú. ¡No! CC por Antarctica Films Argentina